Hola, hoy vamos a armar un ron de cabezas diferente. Para eso vamos a necesitar un rostro, unas medias que hagan de pies, los guantes que simbolicen en las manos, el pantalón para las extremidades inferiores y un buzo para las extremidades superiores y para el tronco. ¿Sí? ¿Están preparados? A las 1, a las 2 y a las 3. ¡Tarán! ¡Armá el tuyo!